hola hola buenos días miren ya ya está madurando el otro durazno ni me había fijado que se le quebró una rama porque no aguantó todo el durazno miren esos son bien vidriosos o débiles y bien con poquito se quebran vamos a cortar unos de los más maduros está bien lleno ahí abajo tirados ya para hacer con vamos a hacer con yogur con yogur natural con miel con miel y granola este durazno es diferente al otro que les he enseñado para allá los tiene bien grandes también se abrió se abrió como una flor se una rama se fue para cada lado para ellas es una rama para acá otra para acá hasta que se quebró y para acá la otra así que y luego aquí tenía un toronjo cayó arriba de él así que yo me voy a cortar uno de los más maduros para llevarlos adentro y estarlos rebanando para hacerlos con él con el yogur y la granola miren ya llenamos la canastita y no necesitamos muchos así que no la llevamos adentro para la llevamos adentro para lavarlos y ahora sí ya tenemos los duraznos aquí ya los lavamos vamos a les dije que no los iba a usar todos voy a usar seis así que aquí tengo seis duraznos voy a hacer dos copas una para la metiche una para mí tengo una taza de yogur una copa equivalente a una taza tengo una onza de uvas pasas una onza de granola y voy a estar poniendo dos cucharadas de miel de abeja que equivale a una onza una copita de esas también para los seis duraznos así que ahorita nos vamos a poner el mandí lo vamos a empezar a rebanar es bien fácil lo vamos a partir en cachitos y nada más mezclar ya que vamos a aprovechar que tenemos muchos duraznos este es del amarillito está bien dulce también es diferente del otro que anduvimos haciendo en amíbar y ya traemos el mandil bien puesto así que primero vamos a mezclar el durazno lo vamos a estar poniendo casi al último vamos a mezclar el el yogur es como les dije la copa de yogur voy a poner las dos cucharadas de miel y por ahí anda la metiche queriendo andar de metiche ahorita van a ver va a llegar con algo vamos a poner dos es equivalente a una onza a una onza de de miel que les dije por ahí viene ya si lo quiere más dulce agrega más miel yo sólo voy a la metiche no le gusta lo lo que está viendo así que vamos a agregar solamente dos dos cucharadas de miel porque vamos a estar poniendo la granola es de la que está como endulzadita por ahí trae una granola cuadrada y dice que la el de ella las uvas pasas también están dulcitas recuerde y una granola de y quiere que se lo ponga al de al al ala la copa de ella que lo vamos a estar poniendo es un cuadrito les dije que iba a venir de metiche ya tenía rato que que no la dejaban que siempre cuando estoy haciendo está en punta y no no le daban chance de venir a andar a cada metiche así así que vamos a a rebanar los duraznos les voy a enseñar uno, haga los pedacitos como guste pero si también dulces, bien fresquecito esto lo vamos a a poner solo les quiero enseñar y voy a rebanar los otros para no gastar mucho tiempo porque si están un poco chicos los duraznos hasta si voy a tardar un poquito no los voy a hacer tan grandes, los voy a hacer chiquitos puede hacer una una charolita más grande con tapadera y guardarlo en su hielera en la mano les voy a enseñar porque la copita tiene tiene yogur pues no importa el yogur así los voy a estar casi me cae uno así los voy a estar haciendo chiquitos pero como les digo ya al gusto ahorita vamos a estar sirviendo las copas dejen termino de de partirlos y van a ser tres por copa así que voy a cuando rebane tres vamos a poner en las copas y ahí vamos a agregarla para no ahí vamos a agregar el yogur y ahí vamos a mezclar así que dejen termino de picar el durazno y voy a mezclar acá las las uvas y la granola para ponerlas directas lo iba a mezclar todo junto aquí pero no porque quiero que esté medido el el durazno ya tengo acá el durazno picado así que mejor lo voy a poner en cada copa y andamos preparando este es como un postre o se lo puede comer en la mañana ya que tenemos muchos duraznos hay que aprovecharlos al máximo porque estos nada más es una pasadita es una pasadita que hay se maduran bien rápido a mí me han tratado porque el árbol de adentro es de uno y este estos de afuera son de otros es yogur no sé si ya no me acuerdo si les dije que era yogur natural es yogur del que no tiene nada de sabor es natural por eso estamos poniendo la miel es 100% natural ya si lo quería hacer con yogur de sabor también lo puede hacer con yogur de sabor pero este pusimos la miel porque es natural 100% que nos queden las copas iguales no nos quedaron tan llenas pero casi le andábamos atinando últimamente habíamos andado bien atinadas ahora si no le atinamos porque no se nos llenaron pero pues ya es suficiente es suficiente miren acá se me cayó un pedacito de grano hoy este es el que va a llevar la la de la metiche vamos a ponerle la granola porque quiere presumirse con su granola hoy son dos son dos pedacitos yo no no quiero yo no quiero granola así que yo me lo voy a comer solo con la granola molida ella es estas granolas de barrita dice que es de higo le vamos a poner su cucharita ahí y ella que lo mezcle así que miren yo nada más me voy a comer el durazno con la granola pero ya eso es gusto de cada quien así que ahí les dejamos este video de cómo anduvimos preparando este yogur con durazno miel de abeja uvas pasas y granola granola en pedacitos porque también puede hacerlo con la granola que no está delicioso así que nos vemos en el próximo video y hasta la próxima mamá